A esta hora nos vamos con las noticias a nivel nacional, el informe especial con Carlos Armando Gómez y los periodistas de la agencia de noticias RPTV desde la capital del país. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de Viernes. Pues comenzamos. Y termino contándoles que después de sus merecidas vacaciones seguramente su piel quedó maltratada o quemada por los rayos solares. Pues préstele mucha atención porque con el tiempo esto se le puede convertir en un cáncer de piel. Natalia Durán nos tiene la información. Según el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, es importante que después de las vacaciones estén atentos a cualquier cambio en su piel. Al respecto, Luis Arturo Gamboa, médico dermatólogo de la entidad. El sol en exceso produce cáncer de piel, envejecimiento y manchas que son uno de los motivos muy frecuentes de consulta. Si la quemadura es muy fuerte, intensa o genera un joyas, es mejor que consulte al médico porque a veces requiere manejo como una quemadura. A la fecha de hoy, por cada 100 mil personas, 41 padecen de cáncer de piel con un agravante. En el 2020, por cada 100 mil, 102 personas sufrirán de este mal. La recomendación entonces es mantener siempre protegida la piel.